Firmó CDH Chihuahua convenio de colaboración con el Centro Cultural en Camargo. Recibe pareja homoparental, acta de nacimiento de su hija en Tijuana. Exige Defensoría de Costa Rica garantizar atención médica a mujeres embarazadas. Le recibo con gusto en este informativo, acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento la siguiente información. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendariz González, firmó este 15 de febrero un convenio de colaboración con el Centro Cultural Universitario Camargo para fortalecer los vínculos de enseñanza y promoción de los derechos fundamentales. En su mensaje, el ombudsman chihuahuense se comprometió a mantener una alianza permanente buscando una educación basada en los derechos humanos, refiriéndose al artículo 3º constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Ayuntamiento de Tijuana atendió la recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, en el cual se exige respeto al derecho a la identidad y se le pide que entregue conforme a la ley el acta de nacimiento a la bebé René del matrimonio entre Carina Tejada y Verónica Ibarra, documento que fue expedido con el nombre de las dos mamás. Cabe mencionar que es la primera vez en la historia que se entrega un acta a la hija o hijo de una pareja homosexual en Baja California y la primera vez en el país que se otorga sin necesidad de un amparo. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica intervino ante la Caja Costarricense de Seguro Social para que se garantice la atención prenatal sin cobro alguno a las mujeres embarazadas que no pueden pagar ninguna modalidad de aseguramiento, otorgándoles el seguro por el Estado. Esta solicitud de la Defensoría se da como resultado de una investigación en la que se constató, entre otras cosas, que la Caja Costarricense ha denegado el aseguramiento por el Estado a mujeres embarazadas por encontrarse morosas con el seguro. Esta semana los Estados miembros de la ONU y representantes de la sociedad civil planificarán la Conferencia Mundial sobre los Océanos del 5 al 9 de junio en Nueva York. La reunión preparatoria permitirá delinear los puntos de un documento con midas a la Conferencia Mundial. Además, busca fomentar el compromiso de los Estados para que emprendan acciones destinadas a recuperar esos ecosistemas. Esto es DH Web Noticias. Le esperamos cada día para presentarle lo más relevante en materia de derechos humanos. Hasta la próxima. ¡Gracias!